Y yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté, de mi vida 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 te boté, y yo sé que no eres cualquiera, me pasaré la vida entera, preguntando a dónde fue, pero tú mía me testeas, siempre que ella me desea, se tira una foto conmigo y me dice pa' que tú la prendas, pa' ver si me olvido de tu nombre, tus besos, tu cuerpo, tu bebé, y la silla me va en el carro, me ha listado el oído, si es relajado y piensa en todo lo que hicimos, le iré de pleno, pa' ver si me olvido de tu nombre, tus besos. Si yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté, de mi vida te boté, de mi vida te boté, de mi vida te boté, y yo sé que nadie cualquiera, me pasaré la vida entera, preguntando a dónde fue, pero tu amiga me testeas, siempre que ella me desea, se tira una foto conmigo y me dice pa' que tú la prendas, de mi vida te boté, 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 PASES Y 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 Gracias por ver el video.